Ayer hablé con el guardián del cementerio para que cuide mi tumba y entre copas de cerveza hemos firmado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio para que cuide mi tumba y entre copas de cerveza hemos firmado el compromiso La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera ya está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes mujer, si a mí tú no, no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipocritamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente No sé, no sé qué haré yo con esta angustia que día a día me consume a mí No sé qué pensar, no sé qué hacer Siento que la vida se me va por ti, no, no, no Siento que la vida la pierdo por ti, yeah, yeah, yeah No sé, no sé qué pensar Desde que te fuiste, nunca más supe de ti Ahora tú regresas cuando ya es tarde, yeah, yeah, yeah Y llorando ya estás Cuando ya me fui, cuando ya morí No regresaré jamás, no, no, no Nunca más mujer, ya no te creo No te preocupes mujer, si a mí tú no, no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipocritamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente No sé, no sé qué pensar Desde que te fuiste, nunca más supe de ti Ahora tú regresas cuando ya es tarde, yeah, yeah, yeah Y llorando ya estás Cuando ya me fui, cuando ya morí No regresaré jamás, no, no, no Nunca más mujer, ya no te creo La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes mujer, si a mí tú no, no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipocritamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Y entre copas y cigarros hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Y entre copas de cerveza hemos firmado el compromiso